Tienes que hacer la salida, así todo. Ay, tío. Yo no lo vi salir. Tío, tampoco. Ay, tío. Ese es malo. No hay otra vez. Ni modo, eh. Él va a ser un poco, él va a ser un poco. No hay otra vez. Algo que Fabricio me dice que va a hacer unas alitas en la espalda. Miren que llego. Vamos a hacer tantas cosas. De verdad. Me agarraron muchos impulsos. Serios. Baby, solo pidiendo Ray. Miren. El chico el otro, fey. El dueño de la telema quedó atrás. Ahorita apareció el dueño. Nave y las naves. ¿Qué? ¿Eso quiere ver? Me parece que está chiva, tía. Es el agua, ¿cómo? Hay estos mechos ya, ¿no? ¿Qué? ¿Puedes? ¿Pasó? No. ¡No! 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 ¡Vámonos, po! ¿Está bien? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, Lidl! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a ver? Sí ¿Qué? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!